Carnaval en Río, 9 de febrero, 6 y 30. Organizadores, Remilt Michel Betancourt, Rubén Correa, Colectivo Correa Art, artistas invitados, Ana Lucía Orozco, Elisa Velázquez, Ginny Romero, María Cecilia Estrada, David Alevato, Beatriz Caballero, José Quintero, Carmen Donado, Angélica María Angulo, Marbel Zapata, Romo, Artistas invitados especiales, Álvaro Vergara, David Alevato, Casino Río, Patrocinadores, Naranja Cultural, Colectivo Correa Art, Evans Enterprise, Revista La Ola Caribe, le damos la más cordial bienvenida, 9 de febrero, 6 y 30 de la noche, Pasino Río, Carrera 53, 79, 47, horas 6 y 30 de la tarde, Exposición de Arte, Carnaval en Río, Organizadores, Michel Betancourt y Rubén Correa, Colectivo Correa Art, bienvenidos.